Un indígena yucpa fue detenido por su misma comunidad luego que presuntamente asesinara de varios machetazos a su compañera sentimental en el resguardo Iroca en jurisdicción del municipio de Codasi. El caso ocurrió el día sábado en la madrugada, terminando pues con un desenlace fatal, murió una mujer yucpa a manos de su compañero sentimental, pues todo se da por el tema de la ingesta sin control de bebidas alcohólicas que se dan en la serranía del Perijá. Estuvieron en un evento que había el día viernes en horas de la tarde y de ahí se fueron a su casa, se pusieron a tomar licor y pues hubo ahí una discusión entre ellos y como el muchacho estaba bastante tomado, pues agredió violentamente a su compañera causándole la muerte. La víctima fue encontrada con heridas en diferentes partes del cuerpo en hechos ocurridos el sábado anterior. Pues es un hecho bastante trágico, nosotros hemos hecho ya por varias veces las respectivas denuncias ante las entidades competentes sobre la forma como se comercializa, se expende y se consume licor en la serranía del Perijá, sobre todo en esta época del año donde hay la cosecha de café, mucho personal y los establecimientos, los pocos establecimientos que existen allá pues se dedican a la venta de licor y también de sustancias psicoactivas. Eso es una realidad, eso está pasando en la serranía del Perijá, pues ya estos hechos los hemos venido a denunciar. Las autoridades del resguardo entregaron al agresor a la policía, a quien fue presentado ante la fiscalía para rendir indagatorias sobre los hechos. No se puede justificar ningún hecho violento y menos como este que acaba de ocurrir, por eso en el momento en que se dan los casos pues la comunidad toma el control, detiene al muchacho y lo lleva a unos calabozos que hay dentro de la comunidad. Ahí las autoridades pues toman la decisión de entregarlo a la justicia ordinaria porque es un hecho bastante lamentable, sobre todo este tema de violencia contra la mujer, el feminicidio y todo eso pues creemos, creemos, consideramos que no es un delito que nosotros podamos darle manejo internamente. El cadáver fue sepultado por la comunidad mientras las autoridades tratan de establecer las causas de este hecho de sangre en la comunidad Yucpa que habita en estribaciones de la serranía del Perijá. En esto tenemos que ser muy responsables y no podemos permitir más violencia contra las mujeres, sobre todo cuando la comunidad lleva un año en un programa de todo este reconocimiento de los derechos de la mujer, la socialización de todos estos derechos con las mujeres. Las mujeres en el Club de Iroca se están organizando, están conociendo todos sus derechos y divulgándolos y aplicándolos. Entonces para nosotros fue muy triste que en medio de que por primera vez se desarrolle un programa de estos y tener este comportamiento y estos resultados trágicos. Entonces no podemos permitir que esto quede impune y esto pues ya se están haciendo todas las diligencias para que la justicia ordinaria pues se haga cargo de este caso. La autoridad del resguardo de Iroca en el día de hoy está haciendo la diligencia ante la Fiscalía General de la Nación aportando todas las pruebas, los testimonios y entregando al muchacho que causó la muerte de la mujer.